Hola, contestamos Geografía 4. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mexprimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto, tenemos matemáticas, español, naturales, historia, pero también contamos con geografía y cívica. No olvides visitar su página oficial mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. En la página 56 tenemos entonces el subtema que se llama ¿Hacia dónde vierte el agua los ríos? Existe gran cantidad de cuencas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estas cuencas se distribuyen en tres grandes vertientes. Mira, se distribuyen en la vertiente del interior, del Pacífico y del Atlántico. Las vertientes es una gran porción de terreno con una inclinación que sigue la misma dirección general. Contiene varias cuencas que recoge las aguas y que se depositan y vierten en el agua, estas grandes cantidades de agua en lo que son en los mares, ¿verdad? O en los lagos que hay en el territorio de México. Entonces, en la página 56 tenemos la actividad. Como puedes observar en el mapa de la página 189, o sea, este mapa, existen tres vertientes en México que inclusive se acaban de mencionar. En dos, los ríos desembocan en lo que es el océano, pero en la tercera vertiente su río no llega al mar. ¿Cuál es? Entonces, vamos a localizar las tres vertientes para saber cuál de estas vertientes no desemboca o no suelta la cantidad de agua extra en los que son los mares o océanos. Tenemos la vertiente del Atlántico que viene siendo esta área de acá y lo sabemos porque aquí lo dice, mira. La vertiente del Atlántico es este color que vendría siendo esta área de acá que va a desembocar en este mar. Tenemos también la vertiente del Pacífico, que aquí nos lo dice, vertiente del Pacífico que es este color, que sería toda esta área de por acá. Y también tenemos la vertiente del interior que abarcaría este colorcito como rosadito. Y también por acá tenemos la vertiente interior. Listo. Entonces, contestando sobre la tercera vertiente de sus ríos que no llegan al mar, ¿cuál es? Pues la respuesta sería es la vertiente interior esta. ¿Por qué? Debido a que sus ríos desembocan en donde? En lagos interiores que se encuentran dentro de México. En cambio, la vertiente del Pacífico y del Atlántico, todo ese exceso de agua desemboca en los mares u océanos. Entonces, aquí tenemos un salto mortal en donde se coloca el tremendo gorro. Continuando entonces, te dice que en parejas o bien en tu casa, vas a consultar el mapa de relieve de su Atlas de México de la página 12. Y sobre el mapa de principales ríos, este es otro mapa, y cuencas hidrográficas de México, van a marcar y anotar el nombre de las sierras que dividen las tres vertientes, las que acabamos de ver, la del Océano Pacífico, la vertiente del Atlántico y la vertiente interna. Entonces, vamos a usar este mapa, y si te das cuenta, en este, se puede observar las sierras. Mira, tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Llanura del Norte, acá tenemos la Sierra Madre Occidental, y la Sierra Madre del Sur. Si te das cuenta, estos relieves, que aquí te menciona, corresponden o llegan a caer en las vertientes que se mencionaron. Así es que nos traemos el mar, y previamente, en este mapa, que se llama Principios, Ríos y Cuencas Hidrográficas de México, que serían estas de aquí, vamos a localizar entonces, como te mencionan aquí, anotan el nombre de las sierras que dividen las tres vertientes. Así es que, aquí tenemos la Sierra Norte, que la observamos por aquí. También tenemos la Sierra Madre Oriental, que cae o conlleva la vertiente del Atlántico, la Sierra Madre Occidental, y también la Sierra Madre del Sur, que, pues, viene a colaborar a estas vertientes. Pues, listo. Entonces, cuando intentas tener un día de cumpleaños tranquilo, y llegan tus amigas, y te dan, pues, con todo en el pastel. Continuando con la actividad, te dice que, en grupo, o bien con tu familia, comenten las preguntas. ¿En cuál de las tres vertientes hay menos ríos? Así es que nos traemos el mapa de apoyo, y si tú observas, aquí hay un montón de ríos, y cómo lo puedes identificar. Mira, aquí te dice que son ríos principales de color azul, que son pequeñas rayitas. Entonces, aquí vemos un montón, pero montón de ríos. Por acá, también vemos un montón de ríos en esta vertiente del Pacífico, y si te das cuenta, en las vertientes del interior hay menos ríos. Así es que podemos responder que, de acuerdo al mapa, se observa que es la vertiente del interior la que maneja o tiene menos ríos. Siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de relieves coinciden? Resulta que coincide esta vertiente con la Sierra del Norte. Así es que aquí tú, en tu mapa que analizamos, podemos dar como respuesta que coincide con la relieve montañosa, o sea, la Sierra del Norte, esta, y también coincide con la Altiplanicie Mexicana, que sería esta. Es decir, que coincide con dos relieves, la del Norte, que estaría por la parte de acá, que aquí la marcamos, y la Altiplanicie Mexicana. Esta sería mi respuesta. Recuerda que, de acuerdo a tu análisis, lo que tú observes en los mapas, y de acuerdo a lo que te comente tu maestra, tu respuesta puede variar. La siguiente pregunta que te hace el libro es, ¿cómo influye el relieve sobre la distribución de los ríos en México? Así es que, de acuerdo a mi análisis, yo te comento que, en las relieves, en este caso, las relieves montañosas y áreas donde llueve mucho, se formarán, ¿qué? Un montón de ríos, muchos ríos que viajan creando vertientes, esas ríos que van viajando y se van uniendo, que desembocarán en los lagos, en las lagunas y en el mar. Pero, si la lluvia cae en un área con relieve plano, como las llanuras, habrá menos ríos y por tal motivo, pues, viajarán con más lentitud dichos ríos. Entonces, aquí vemos el chiste, están jugando, le hablan por teléfono y... al suelo. Como observaste, en nuestro país, las vertientes parten principalmente de lo que son las sierras madres, es decir, en estas montañas que tienen esa inclinación pronunciada porque son montañas y terminan en dónde, en las costas, en las depresiones internas. Para saber más, consulta la página 13 de tu Atlas y realiza la actividad de dicho mapa. Así es que en esta parte de la actividad vas a irte al Atlas y vas a buscar la página 13 y dentro de esa página hay una actividad. Vamos a realizarla. Nos traemos el tremendo mapa de la página 13 del Atlas y en la parte de abajo, yo aquí te la estoy poniendo, dice que identifiques la vertiente en la que desembocan los ríos de tu estado o en su caso los ríos de la vertiente interior, dado caso de que no haya ríos en tu estado o que no estén cerca o algo así. Y también te dice que elabores una tabla con todos esos ríos que previamente ya distinguiste, lagos, lagunas y presas que se encuentran en tu región. para hacer esta actividad también puedes consultar la sección de entidades federativas que se encuentran en la página 92. Entonces, yo voy a hacer mi ejercicio basándome en el estado de Sonora, suponiendo que yo vivo en esta entidad, en Sonora. Recuerda que tú vas a hacer este ejercicio de acuerdo a tu entidad. Entonces, aquí identifico los ríos número 2, el 3, el 4 y el 5. Y si te das cuenta, aquí están en esta parte del mapa, dice principales ríos por vertientes. Así es que este es Sonora en donde yo estoy basándome en mi ejemplo y aquí se encuentra el primer río colorado, es el río colorado que es el que se encuentra fronterizo. Número 2 sería el río Sonora. Mira, aquí está el 3, que es el río Yaqui, que aquí lo puedes observar, el río Mayo. Acá tenemos entre estos símbolos, los vas a buscar que son letras, observamos que son los principales, las principales presas con capacidad y esto es lo que contiene lo que es Sonora. Hay algunos otros estados que tienen desde presas, lagos, lagunas, es lo que tú vas a identificar. Entonces, voy a hacer ahora la lista que me están diciendo acá. Entre los ríos que tiene Sonora, tenemos el Colorado, el río Sonora, el río Yaqui y el río Mayo. y entre la presa o las presas que tiene, tenemos la presa Plutarco, Elías Calle y la presa Álvaro Obregón. Listo. Esto es lo que contiene en este caso, en este ejemplo, Sonora. Recuerda fijarte muy bien en tu entidad y verifica cuáles son las presas, las lagunas, etcétera, que existen en tu localidad y escribe en la lista. Aquí tenemos que están jalando a la chica, la voltea una mano gigante y pues estaría padrísimo que existiera una mano gigante que nos moviera de repente para no hacer ningún esfuerzo. Apliquemos lo aprendido. Ahora que sabes qué es una cuenca y qué vertientes principales agrupan a las cuencas, veremos la distribución de los ríos en el territorio nacional. En nuestro país existen aproximadamente 50 ríos principales, los cuales recolectan casi la totalidad del agua de lluvia que corren por la superficie de nuestro país. Las cuentas de estos ríos abarcan dos terceras partes de la superficie del territorio nacional. Los ríos más caudalosos, o sea, los que tienen más agua e importantes para la captación de agua son el río Grijalba, el Usumacinta, el río Papaloapan, el río Coatzacoalcos, el Balsas, Panuco y Santiago. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal visita su página oficial mexprimaria.com.mx estando en su página, selecciona el botón de lista de videos, luego selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, cuarto grado y aparecen las materias disponibles como matemáticas, español, naturales, historia, pero contamos ya con geografía y cívica, selecciona la que tú necesites, ejemplo, yo necesito contestar el libro de matemáticas y no sé ni qué onda, así es que selecciono matemáticas y me aparecerán entonces los videos de matemáticas, si yo selecciono español me aparecerán entonces los videos de esa materia, voy a buscar esa página que me dejaron de tarea, ejemplo, la 77, selecciona el video y listo, me pongo a hacer mis actividades, mis tareas con ayuda de MEX primaria, continuamos, iniciamos con exploremos, consulta los mapas principales, ríos, lagos, lagunas y presas de la página 13 del Atlas de México que hemos estado trabajando y qué es lo que vas a hacer con este mapa, vamos a ver, dentro de estos mapas vas a checar los principales ríos y cuencas hidrográficas de México del anexo de la página 189, es decir, que vas a usar dos mapas, el de la página 13 y el de la página 189 y luego realiza las siguientes actividades, vas a localizar los ríos mencionados en el párrafo anterior y anótalos en el cuaderno con el título principales ríos de México, así es que nuevamente me traigo el mapa y si te das cuenta fueron los ríos que mencionaron el Grijalva, Osumacinta, Papaloapa, Coatzacoalco, Balsas, Panujo y Santiago. Vamos a localizarlos en este mapa o bien en el otro, porque no especifican en cuál exactamente. Si te das cuenta, aquí tenemos los ríos que nos vamos a pues ayudar con los numeritos y vamos a empezar a localizarlos. Aquí está el 14, el 19, el 15, el 16, el 18, el 19. Ahora vamos a localizarlos en el mapa. Vamos a agrandar el área para observarlo mejor. Aquí tenemos el río grande de Santiago que viene siendo este. Luego vamos con el Panuco. Está el número 6. Continuamos con el Balsas. Sería acá en esta parte. Continuamos con Coatzacoalco. Aquí está. Buscamos el Papua, Papaluapan, es el 15. Aquí está el río. Seguido del Grijalba. Vamos a esta camina que está el Grijalba y nos faltaría el cual? El Usumacinta. Ya marcamos todos los ríos en el mapa. También lo puedes hacer con el otro mapa y si te das cuenta aquí están los ríos por si te lo piden la maestra. Aquí te dijo tres. Mira el río Usumacinta, el río Grijalba, el río Papaluapan, que tenemos el río Panuco, etc. Aquí está el Balsas y aquí está el río Lerma Santiago. Aquí tenemos como cuando cuando te burlas antes de tiempo y luego cae. Exploremos la siguiente parte. Localiza los ríos mencionados en el párrafo anterior y anótalos en tu cuaderno con el título Principales Ríos de México. Bueno, ya los localizamos, ahora vamos a anotarlos en el cuaderno. Los ríos principales de México serían los siguientes. Pones el título, escribirías cuáles son el río Grijalba, el río Sumacinta, aquí está el Sumacinta, el río Papaluapan, el río Coatzacoalco, el río Balsas, el río Pánuco, el río Grande de Santiago. No olvides ponerle aquí es que es el Sumacinta. Listo. Liste. Saliendo del trabajo hoy viernes nos sentimos libres y como si fuéramos unas gacelas. Con ayuda de su maestro se organizen en equipo y cada equipo escoja un río de los anteriores. Sigan el curso del río en el mapa y escriban en su cuaderno los estados que cruzan y que forman parte de su cuenca. Así es que nos traemos un pedacito del mapa para hacer la actividad y estamos aquí siguiendo el curso de este río que viene siendo el río Coatzacoalco. Recuerda, tú vas a elegir el que tú quieras y posteriormente los estados el río que de acuerdo a lo que yo seleccioné cruza por el estado de Veracruz y el de Oaxaca. Realmente te dice que en grupo anoten en el pizarrón o en un pliego de papel el nombre del río que trabajaron y las entidades que cruzan. O sea que lo vas a escribir en un papelito porque aquí te lo está pidiendo el libro. Luego escriban con diferente color lo siguiente. Entonces para que tengas bien hecha la actividad aquí te dejo los demás ríos y te menciono por dónde pasan en qué estados por si seleccionas algún otro. Tenemos los nombres del río. Mira, el río grande de Santiago por si tú lo eliges. pasa por el estado de Aguascalientes Durango Guanajuato Jalisco Nayarit Zacatecas el río Panuco pasa por Guanajuato Hidalgo Querétaro México Nuevo León San Luis Fotosita Maulipas Veracruz el río Balsa pasa por los estados de Tlaxcala Puebla Morelos Oaxaca y Guerrero pero si escoges el río Coatzacoalco pasa por Oaxaca y Veracruz el río Papaluapan también pasa por Oaxaca y Veracruz el río Sumacinta pasa por los estados de Tabasco y Chiapas y el río Grijalba por Tabasco y Chiapas listo ya tienes la actividad casi completa posteriormente te dice que los ríos que son límites en la frontera norte del país cuáles son resulta que en el norte se encuentran los ríos Río Bravo y el río Colorado y el río Tijuana mira aquí están luego te preguntan los ríos que son límites en la frontera sur son el río Sumacinta el río Hondo y el río Suchiáte mira aquí están señalados mi grupo responde a la pregunta en qué estado hay mayor disponibilidad de agua de acuerdo a mi investigación resulta que Guajata Campeche y Chiapas son los estados de México donde hay mayor pero mayor cantidad o disponibilidad de agua en el 2022 recuerda que tu respuesta puede cambiar de acuerdo en el año que te encuentres ¿qué van sus conclusiones? bueno yo concluyo que concluimos que en los estados del sur y sureste existe mayor cantidad de agua porque las precipitaciones o lluvias son más abundantes y con mayor frecuencia que en la parte norte de México la distribución de los ríos sobre nuestro territorio no es uniforme o sea no es igualitaria es decir no hay la misma cantidad de ríos en todas las regiones de nuestro país esta situación puede acarrear algunos problemas como verán a continuación señores es viernes en un peso pero es viernes vámonos a casita en México como en muchas partes del mundo se presentan problemas de disponibilidad de agua o sea hay escasez he calculado que del total de aguas que caen cada año más de dos terceras partes se evaporan se dan ahí al aire 27% escurre por los ríos y arroyos y solo el 4% se filtra en el suelo de donde principalmente pues ahí tomamos el agua para el consumo urbano actividad que dice que en equipo lean las siguientes notas acerca de los problemas que enfrentan distintas regiones del país y elijan la que describa la situación más parecida a los problemas de acceso de agua que hay en tu lugar donde vives ya sea escasez inundaciones sequías entre otros entonces tenemos la distribución del agua la primera son las regiones áridas se dice que en la agricultura los problemas se agravan en muchas áreas de riesgo el riesgo o el riesgo mal planeado y la extracción excesiva de agua provocan que se salinicen superficies que abarcan cerca de 500.000 hectáreas lo que equivaldría a perder el suelo de todo el estado de aguas calientes ubicado principalmente en las regiones áridas y semiáridas tenemos las regiones templadas las regiones templadas del país ocupan la mitad de la extensión territorial de méxico y tienen casi la mitad de escurrimientos de agua de lluvia en forma de ríos y arroyos al parecer la relación entre el tamaño del territorio y la cantidad de agua que hay estaría equilibrada sin embargo en esta región se presenta la mayor cantidad de población o sea hay un chorro de gente y de ciudades lo cual hace necesario traer agua de otras cuencas para satisfacer la demanda regiones tropicales húmedas en algunos lugares ha sido necesario aplicar de manera urgente la tecnología para almacenar y distribuir el agua en las regiones áridas de chihuahua se han construido fresas para almacenar agua y utilizarla principalmente en el riego de cultivos mientras que en las regiones tropicales húmedas como chiapas se usan para producir energía eléctrica wow o sea que usan el agua para producir un montón de electricidad y evitar que se desborden los ríos cuando llueve mucho pues provocan graves inundaciones así como pérdidas humanas y económicas así es que de esas tres que acabamos de leer cuál es la que representa la región donde vives en mi caso querían las regiones tropicales húmedas así es que yo las seleccioné en grupo te dice que dividan una cartulina en tres partes y en cada una escriban las escriban e ilustren los problemas que enfrentan cada región climática las que acabamos de leer la árida semiárida templada tropical húmeda y menciona o mencionadas pues en donde en las notas anteriores así es que yo aquí te dejo lo que yo investigué de acuerdo a cada región aquí tenemos la región semiárida y por acá tenemos la región tropical y su respectivo dibujo doctor me noto más fea más gorda y los hombres me huyen que tengo dice el doctor usted lo que tiene es mucha razón luego de que observen su cartulina comenten y contesta pues las siguientes preguntas porque en algunas regiones abunda el agua y en otras no hay resulta que porque en algunas regiones existen abundantes lluvias o sea llueve mucho y esto conlleva a que haya más acumulación de agua ya sea en lagunas lagos o ríos de manera subterránea en otras regiones la cantidad de lluvia es escasa o nula lo que genera escasez del vital líquido es decir que los climas afectan de manera directa la cantidad de lluvia que pueda caer en ciertas regiones siguiente ¿cómo afecta la distribución de los ríos a la vida social económica de los mexicanos? bueno la vida social de los mexicanos afecta la cantidad de agua para el consumo humano o para esas actividades haciendo más difícil o más fácil dependiendo de verdad puede ser más fácil o difícil de acuerdo a la disposición que se tenga de líquido en el aspecto económico el agua es un factor vital para que la producción de productos por lo que su escasez puede generar un decremento económico produciendo pérdidas en la agricultura en los aspectos de la industria entre otros ¿qué solución darías a la distribución desigual del agua en nuestro país? de acuerdo a mi análisis primero que nada se debe de cuidar el agua en cualquier aspecto ya sea que haya o no haya el líquido en ciertas regiones debería haber un adecuado sistema de transporte del agua por medio del renace pluvial para así hacer que en regiones con escasez de agua les llegue el vital líquido se debe de almacenar el agua de lluvia en presas tinacos aljibes o lo que se tenga para almacenar dicho líquido y también se puede reutilizar el agua en otras actividades recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes de acuerdo a tu perspectiva con la ayuda de su maestro expongan sus cartulinas ante los demás grupos de la escuela y expliquen la situación que representaron como cuando piensas que la puedes y sales volando por los cielos hay más bien amigos esto sería todo en este vídeo espero que te sirva la información si es así te invito a que la compartas a aquellos que la requieran también te invito a que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones recuerda que estamos haciendo vídeos short por si te interesan y también nos vemos bien prontito en el próximo videíto bye bye